One, three, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Notitarde, un total de 24 migrantes guatemaltecos fueron detenidos cuando viajaban a la Ciudad de México en un autobús cuyo conductor quedó detenido por posible tráfico de personas. Agentes de la Policía Federal detuvieron el autobús en la carretera Puebla-Córdoba por una supuesta infracción al reglamento de tránsito porque el conductor cambió de carril de forma intempestiva además de que al detenerlo actuó de manera nerviosa, reseñó EFE. En el autobús había 24 migrantes de nacionalidad guatemalteca, entre ellos 10 menores de edad, que fueron llevados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Puebla, para recibir atención consular para su posterior retorno asistido. El conductor, quien dijo que provenía de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Etiapas y se dirigía a la Ciudad de México, fue detenido por una posible comisión de delito de tráfico de personas. Lee también, Corea del Norte celebrará desfile militar en su 70 aniversario Did You Find A P.K. for Android You Can Find New Free Android Games and Apps. Lee también, Corea del Norte.